Ah, yo me vine. Usted, man, qué hombre. Ema no vino ya, dejemos esto para otro día. Ya, ¿qué? No, ¿qué? Esperamos media hora más. ¿Qué, será que le he hecho una llamada o qué? Se supone que tú no tienes el número de él. Vamos a escuchar un punto de vista. Sí, todo bien, todo bien. ¿Marí? El mismo. Ey, mucho gusto, Diego. Bermuda, bastón. Bermuda, pero me dicen bermuda los amigos. Bosqueo, me sentate. Ey, ¿a ti qué? ¿Te metieron los rateros aquí o qué? Porque esto está como pelado, ¿no? Está pelado, sí. Es que, vea, la silla está mala. Y todo, hermano, es que yo apenas me estoy tranceando ahí, montando las cositas. ¿Vos entonces vos estás en el negocio del arte? Sí, claro, vendo. ¿Vendes? Bueno, si quiera, porque yo compro y pago bien, pues. ¿Estamos bien? Eso sí depende de la calidad de la mercancía, ¿no? ¿Mercancía? Hombre, la mercancía, el tal, el periquito, la cocaína. ¿Cocaína, periquito? Pues, ¿con quién cree que estás tratando o qué? ¿Qué tal yo metido en eso? No, hermano, yo vendo arte, arte de verdad. Yo vendo esposelanas, vainas, esas cuadras, de todo eso. ¿Es que voy a estar metido en eso la cocaína ni nada? Tal este más, si yo no me metí a monaguillo porque Dios es grande, hermano. ¿Es eso? ¿Es un tipo sano? No, no, viejo, no. A mí me gustan los cuadros, pues. Lo que pasa es que yo me meto en mis rumbitas de vez en cuando, pues. Pero... Caíste, papá, claro que beso y beso de la buena. Lo mismo es tanquito para beber, ¿no? ¿No hay, señor? Caíste, señor. No te viste, puchiste pálido, papá. ¿Qué pasa en chistos? ¿Qué pasa en chistos? ¿Qué pasa en chistos, hermano? ¿Estamos jugando el mismo equipo? Pero si quiero... Sí, ya, venga, me entiendes. ¿Cómo? ¿Eh?